Bueno, el periodismo en todo momento, desde que yo tengo uso de razón, siempre ha apuntado de esa forma. Y yo creo que debe profesionalizárselo más y ser más objetivo en la crítica que se hace al árbitro. Roger Zambrano, con el lenguaje de los espejos que invierten las palabras, se dispone a hablar del otro lado de la realidad. A mí sí me hubiera gustado ser futbolista, pero lamentablemente no tenía las condiciones y por eso fui árbitro. Dentro del arbitraje tengo algunos amigos, ex-árbitros, y también tengo amigos dirigentes y amigos periodistas. Byron yo creo que se equivocó. Él tenía que haber, y él lo reconoció en algunas ocasiones públicamente, de que él tenía que haberse, haber pedido licencia en el arbitraje para dedicarse a la política. Roger Zambrano maneja la ironía. La ironía es una sutileza de la inteligencia, es un ingrediente del humor que quite el filo de la navaja que tiene la agresión. No perdono que sea corrupto y moral, eso no perdonaría jamás como árbitro, Roberto, y que ojalá que nunca suceda en nuestro país. Sí me falló un amigo, algunos amigos me han fallado, Roberto. Para mí el arbitraje ha sido como una novia fea, que siempre la quise, la quiero, y téngalo por seguro que siempre la querré hasta mis últimos días de existencia, Roberto. Roger Zambrano, un juez libre de sospecha, quiso hacer de la tierra un paraíso para todos, la hizo un infierno para él. Su verdad en el otro lado del espejo.